El Tribunal Supremo Popular ha dado las instrucciones pertinentes a todas sus estructuras judiciales en el país para la adecuación y cumplimiento de un plan que contribuye a la prevención y control de la COVID-19 como se aplica ya en el Tribunal Provincial Popular de La Habana. Dentro de estas medidas está la reducción de los actos judiciales para evitar aglomeraciones de personas y se mantiene la atención a la población que acude a los tribunales. Se ha limitado el acceso de familiares, espectadores a los juicios. Los juicios en Cuba son públicos y eso se ha limitado en estos momentos. Se accede familiar de la víctima, del acusado, para poder limitar sobre todo el acceso a la observancia de los juicios. A propósito del enfrentamiento a la pandemia del nuevo coronavirus, el presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana también se refirió a los delitos en que pueden incurrir quienes desobedezcan las decisiones de las autoridades o funcionarios públicos o las órdenes de los agentes en el ejercicio de sus funciones previsto y sancionado en el artículo 147 del Código Penal con sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Asimismo, el artículo 187 prevé el delito de propagación de epidemias para aquellas personas que violen las medidas dictadas por las autoridades sanitarias competentes con marcos sancionadores que oscilan desde tres meses hasta ocho años de privación de libertad. Por supuesto, siempre los jueces a la hora de poder valorar un caso de este tipo no podemos desatender el debido proceso, el respeto de las garantías de las partes, la obediencia al cumplimiento de la legalidad y de lo que está establecido. Por el momento de circunstancia, en esta circunstancia, los jueces sabremos actuar con la respuesta debida que el pueblo nos está pidiendo el sistema judicial a personas que desatienden desde su conducta y desde su comportamiento las indicaciones que está dando el país en estos momentos. El sistema de tribunales cubano está listo para contribuir al enfrentamiento de la pandemia de la COVID-19. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión.